La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de las autoridades, pero es un tema controversial. Pueden revisar su vehículo y su domicilio sin una orden judicial. Por lo que hemos vivido en Juárez, la gente está preocupada. Tal vez un poco a favor, pero sí con preocupación. Hugo, tú tienes los detalles. Adelante, buenas noches. Edgar, para algunos es un retroceso esta nueva forma de operar por parte de las autoridades que les permite entrar a la casa de cualquier persona y revisar, como quieran, catear prácticamente una casa. Vamos a proceder con la información donde la Suprema Corte de Justicia declaró legales las inspecciones policíacas sin orden judicial o ministerial. Estas revisiones a personas y vehículos serán aplicables en caso de sospecha razonable o flagrancia. No podrán basarse en la apariencia física. Así definió por mayoría de votos modificar fragmentos de tres artículos al Código Nacional de Procedimientos Penales. El proyecto fue elaborado por el ministro Javier Lainez Potisec. Cabe destacar que los artículos fueron impugnados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al argumentar que violan los derechos a la libertad personal, libertad de tránsito y protección de datos personales. Aquí la pregunta que muchos hacen, Edgar, es finalmente cuáles son esas formas de medir las sospechas razonables para las autoridades. Finalmente, ¿qué es lo que lo va a medir? Pero bueno, ¿qué es lo que opina la gente ante todo esto? Sabemos lo que opinan obviamente las personas defensores de los derechos humanos que dicen que esto es un retroceso, pero ¿qué opina la comunidad en torno a que finalmente se falló a favor de las autoridades o las corporaciones policíacas para que puedan ejercer de esta manera su autoridad? Vamos a escuchar. Una permisibilidad por escrito, pero pues no cambia nada. El ejército, la policía federal, la policía ministerial, inclusive los de la municipal, hacen lo mismo. Es vulnerable, deben de tomar otras medidas, seguir el protocolo de los policías. Según ellos tienen sus protocolos para, podría ser cualquier arresto, pero para entrar a una casa deben de llevar la orden de cateo. No deben de poner sus leyes a, nomás a lo... ¿Cómo califica esas acciones? Mal. Mal. Mal porque pues... No, pues están mal, yo tengo que estar mal. Lo dijo muy claro. Hacen las cosas a... Y ahí interprete usted lo que quiso decir. La verdad es que hay casos en donde uno dice, bueno, las autoridades deberían tener más facultades, pero con lo que hemos vivido en Juárez y en otros puntos del país, de veras que genera preocupación. De allí que las comisiones estatales de los derechos humanos y organismos que no pertenecen a esa comisión, deberían de estar pendientes para evitar cualquier abuso. Gracias por tu reporte, Hugo. Edgar, buenas noches.